qué tal somos copas de la tricolor 99.9 estación que toca puros fracasos en esta ocasión nos encontramos nuevamente en Six Flags Discover Kingdom en la ciudad de Vallejo vamos a vivir la experiencia de Fright Fest casas de terror noches de terror mucho espanto así que te invitamos para que seas parte de esta experiencia y lo mejor de todo es que voy a estar visitando cada casa de espanto y te invito a que vayas conmigo para vivir la experiencia nuevamente casi me saca que se puede decir mi esqueleto de mi cuerpo estos de esos payasos simplemente asustan tuve mucho miedo sinceramente fue una una casa de espantos este extremadamente temerosa Esta es una de las otras casas temerosas que vivimos aquí en Six Flags Y simplemente pues es un terror que nos brinda, que te brinda este Six Flags Te invito para que convivas y vivas esta experiencia que se vive aquí Si ya lo sabes, casas temerosas aquí en Six Flags